Nosotros hemos conversado temprano sobre el ingreso del personal. Muy indignados se encuentran los integrantes del Sindicato de Construcción Civil de Tarapoto con el consorcio Huayco, luego que esta mañana, pese a la lluvia, trabajadores que laboran en dicha empresa se encontraban cumpliendo su deber sin los implementos de seguridad correspondientes. Damián Carrasco Castrejón, dirigente de Construcción Civil, lamentó que esta empresa vulnere los derechos de los trabajadores. Nosotros estamos muy preocupados por la forma que esta empresa está llevando a cabo este tipo de trabajos, más que todo con los trabajadores. Los trabajadores están trabajando aquí en todo lo que es la lluvia. Bajo la lluvia sin tener ninguna protección personal, especialmente para guarecerse de la lluvia. Entonces, no tienen guantes, no tienen lentes. Entonces creemos que esta empresa tiene que adecuarse a la norma de seguridad y salud en el trabajo. Además, esta empresa está viniendo trabajando ya por mucho tiempo y no está considerando las normas de seguridad y salud. Entonces, también los trabajadores que están traiendo de otro sitio, dejando de lado a los trabajadores de la zona. Nosotros como sanmartinenses, tenemos todo el derecho, primeramente, de ocupar los puestos de trabajo, porque el dinero que nosotros percibimos se invierte en la región, se invierte en Tarapoto. Entonces, con eso nosotros contribuimos nuestros impuestos a la municipalidad. Entonces, creemos que los trabajadores debemos ser los primeros de la zona. Cuando ya no hay trabajadores, acá tienen el derecho de traerlo de otro sitio. Pero primero ellos están traiendo de otro sitio y a nosotros dejarnos de lado, como trabajadores. ¿Hoy han trabajado con lluvia? Ahora han trabajado con lluvia. Hay pruebas suficientes de que trabajaran en plena lluvia sin tener ninguna protección personal. Asimismo, el conocido dirigente de construcción civil, indicó que actualmente el consorcio viene negando puestos de trabajo a los paisanos sanmartinenses, incumpliendo el convenio con Capeco. Nosotros hemos conversado temprano sobre el ingreso del personal. Han dicho que van a llamar todavía después, pero ya tenemos conocimiento y estamos viendo que están recibiendo personal, ¿no? Pese de que ya realmente hay trabajadores que estamos esperando varios días aquí frente a la obra. ¿No están considerados entonces? No están siendo considerados los compañeros que estamos esperando acá. Ahora, ¿algunos son sindicalistas y pertenecen a la educación de ellos o...? No, lo que acá la idea es, mira, de que el trabajador de acá tiene que ser considerado de la zona, sea o no sea sindicalista. Aquí nosotros luchamos por todos, más aún cuando realmente hay compañeros que están siendo marginados y discriminados cuando son sindicalistas. O sea, no les han dado... No les están dando lugar para trabajar en estas obras. Entonces, nosotros queremos que se nos considere como organización y también como gente de acá en la zona. Finalmente, Damián Carrasco Castrejó manifestó que actualmente las empresas que vienen construyendo obras públicas no están cumpliendo con las medidas de seguridad. Pidió la intervención de las autoridades. Justamente, ese es el problema. Hay en varias horas, sin Chirroja también trabajan igual, ¿no? Sin tener ninguna protección personal, ningún equipo de protección personal. No tienen charla de seguridad, no tienen nada. A pesar de que las obras son millonarias. Entonces, yo eso hago de conocimiento público a todos los trabajadores que están trabajando. Denuncien al Ministerio de Trabajo. Hagan las denuncias públicas. Lleguen al Ministerio Público. Porque esa es una falta grave. Porque las empresas no son solamente para invertir y ganar, sino que también para proteger al trabajador. ¿Van a conversar con el alcalde porque esta obra es directa de él? Justamente, ese es un tema también aparte. El alcalde nunca ha hecho caso a las conversaciones que nosotros queríamos tener con Walter Grunde. Pero, sin embargo, ahora estamos viendo que va a querer agarrar otro tipo de cargo en gobierno regional. Entonces, con un tipo así en el gobierno regional va a ser lo peor con los problemas laborales en las diferentes obras que se van a desarrollar en todo el ámbito regional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video